¿Qué onda vicios? ¿Cómo están? Estamos en víspera de Navidad, momento en el cual hay que pensar en el prójimo, ser bueno para que Papá Noel, o más conocido como el Merry Christmas, te traiga el regalo que deseaste durante todo el año. Y como yo me porté muy bien, seguro que me trae mi novia de oro puro. Solo quedan tres en el mundo. Esta es una época donde todo el mundo expresa su espíritu navideño mediante regalos, comidas, compras, muchas compras y cohetes. Muchos, pero muchos cohetes. ¿Por qué? Seguramente porque al Merry Christmas le gustan los cohetes. ¿Qué sé yo? Una época donde el más increíble milagro de Navidad puede pasar, o por lo menos eso es lo que nos hacen creer las películas. Pero en definitiva, es un momento en el año que se festeja a nivel mundial. Te guste o no te guste la Navidad, sepas o no sus verdaderos orígenes, y también es un día que a muchos niños hace felices, y quienes somos para arruinarle su felicidad. Eso sí, si no quieren arruinarle la Navidad a los niños, niñas o niñes, o como más te guste decirle, en definitiva, las crías de humanos, nunca, pero nunca, les hagan jugar la mayoría de juegos que vamos a ver. Por eso hoy en Retrovicio te traigo videojuegos basados ambientados en Navidad, aunque algunos no tengan nada que ver. Puye a estar y comencemos. Empecemos con uno bastante conocido, Days Before a Trismas, un juego desarrollado por la compañía noruega, una tal Funcom, y distribuida por Sunsoft, que entre sus títulos tienen a los infames Aero de Acrobat, o Zero de Kamikaze Skirrell, lanzado en simultáneo para Sega Genesis y Super Nintendo en 1994, exclusivamente para Australia. También se planeó un lanzamiento para Yankealandia, pero por motivos desconocidos se canceló. Seguramente porque jugaron el juego y se dieron cuenta que es basura. Este es uno de los últimos juegos lanzados por la división estadounidense de Sunsoft. En este juego nos ponemos en las botas de San Nicolás, que fue hechizado por un ratón malvado que hizo desaparecer a sus elfos ayudantes, como así también a todos los regalos que tiene que entregar en Navidad. Una particularidad que tiene este San Nicolás es que al tomar una taza de café, se transforma en un demonio, o sea que flashearon. Aunque si nos ponemos conspiranoicos, también podríamos decir que Papá Noel y el Krampus son el mismo ser. Pero fuera de joda, este detalle te descoloca bastante mientras estás viciando. La misión en el juego es sencilla, rescatar a tus elfos ayudantes, recuperar todos los regalos perdidos y encontrar a tus renos desaparecidos, esparcidos en 24 niveles que se representan en un calendario que marcan los días restantes hasta Navidad. Este juego son plataformas en toda su regla, que a veces se puede tornar bastante jodido. Sus mecánicas son sencillas, la energía está representada con sombreros que van a ir disminuyendo cuando te golpean, obviamente, o aumentando si encontrás más sombreros por ahí. Con un botón disparás magia, que sirve para convertir a los enemigos en juguetes y para abrir regalos. Estos regalos pueden contener ítems, campanas, elfos o bombas. También podemos jugar Bonus Stage, donde el plataformeo desaparece y se convierte a algo parecido a un juego de naves de desplazamiento lateral. Pero en vez de disparar, vas viajando con tus renos mientras repartís regalos intentando invocar dentro de las chimeneas de distintos países del primer mundo, obviamente también. Days Before a Trismas no es el mejor título del mundo, pero así como lo ven, es uno de lo mejorcito que vamos a ver en lo que se refiere a juegos donde nos ponemos en las botas de San Nicolás. Y por eso, es el que abre esta lista. Si hay una película que no es navideña en todas las letras, pero a la vez trata el tema a su forma, esa es Pesadilla Antes de Navidad o como se conoció acá, El extraño mundo de Jack. Y eso hay que agradecerle a los traductores de títulos de películas que le ponen cualquier título y por eso siempre la cagan. Pesadilla Antes de Navidad, la venganza de Oggy, es un título desarrollado y distribuido por Capcom para PlayStation 2 y Xbox sin retrocompatibilidad para Xbox 360. Se planeó una versión para Gamecube, pero al final fue cancelada. El juego es una secuela directa de Pesadilla Antes de Navidad. ¡Qué buena película! Si no la viste, ¿qué estás esperando para verla? Un año después de que Jack liberara el mundo de Halloween del malvado Oggy y también aprendiera su lección de aceptarse como es, se vuelve a aburrir de su mundo. Entonces habla con el Dr. Finkelstein para mejorar el próximo Halloween con nuevos sustos. El Dr. le entrega a Jack un arma verde con forma de látigo, el ladrón de almas, que le va a ser útil en la aventura y es tu arma principal. Mientras que Jack busca dentro de su reino nuevas formas de mejorar Halloween, por otro lado, Lock, Shock y Barrel, esos trenes de deformes que también estaban aburridos de Halloween, reviven a Oggy Boogie, que le lava el cerebro al Dr. Finkelstein para que le cree un ejército de minions para él, porque su plan maestro es secuestrar a todos los líderes de las fiestas para convertirse en el rey de las siete fiestas. Y así arranca este juego. Las mecánicas son al mejor estilo hack and slash en la mayoría de sus niveles, con la particularidad de que las luchas con los jefes, el juego cambia de género, pasando a ser un videojuego de ritmos, haciendo honor a la película. ¡Qué buena película! Y ya que está, recordemos que es un musical, el mejor musical en películas animadas que vi en mi vida. Jack, a lo largo del juego, va a obtener distintos trajes con habilidades particulares para cada uno de ellos. Por ejemplo, el traje de rey calabaza puede quemar a sus enemigos, mientras que el traje de Santa Jack puede lanzar regalos y aturdir a sus enemigos, como así también congelarlos. En este juego te vas a enfrentar con numerosos enemigos, realizar tareas de plataformas y ocasionalmente resolver acertijos o puzles para avanzar en la historia. Y como todo hack and slash que se respete, al final de cada nivel vas a obtener una calificación, una mecánica clásica en este género de juegos. Gráficamente el juego respeta mucho la estética de la película, porque prácticamente el juego se ve hermoso a la forma burtoniana. Y se podría decir que es dentro de las adaptaciones de películas a videojuegos, una de las mejor citas que podemos encontrar. Nightmare Before Christmas o Revenge es ideal para niños, pero si no sos un niño y querés ver qué otras cosas se ocultan en la ciudad de Halloween, también lo podés jugar. Este sería otro de esos juegos de lo mejor que vamos a ver en la lista. Y sí, puede que digan que este juego no entraría en la lista de juegos de Navidad, pero para argumentar su inclusión les digo que a pesar de que la película original habla de Halloween, también lo hace sobre Navidad, y como el juego es una continuación directa, va como piña incluido a esta lista, como así también en una próxima lista de videojuegos de Halloween, si es que existen juegos para esas fiestas. Otra de las películas que vimos muchas personas, a menos que seas una persona única y detergente, que no ve películas navideñas, esa es el Grinch. Si sos de los viejitos, de seguro que viste la original de Dr. Seuss, que de seguro la viste en Cartoon Network cuando hacía sus especiales de Navidad. Y si sos un jovenzuelo, de seguro viste la versión live-action interpretada por Jim Carrey, donde en ese universo él es el mismísimo Grinch. Y si sos un pequeño vicio, de seguro viste la versión 3D actualizada del 2018. De una u otra manera, todos vimos el Grinch o lo conocemos. Sin ir más lejos, acá en Buenos Aires, en los suburbios de zona oeste, tenemos un boliche que tiene ese nombre. Y ya saben, cuando hay un personaje que es muy famoso, de seguro que le hacen un videojuego. Y el Grinch no se salvó. Y en este caso, el juego se basó en la película live-action publicada en 2000 para Dreamcast, Game Boy Color, PC y Playstation 1. La encargada de distribuirlo fue Konami unos meses después del estreno de la película. Y el mismo es un plataformero con un pseudo mundo abierto, donde vamos a realizar diferentes misiones de sabotear la Navidad de los quienes, con ayuda de distintos artilugios que el Grinch va a ir armando a medida que encuentre sus planos. El Grinch no va a estar solo en su estoica misión, ya que cuenta con la ayuda de su inseparable y fiel amigo perro Max. A pesar de que el juego supuestamente está basado en la película live-action, como que es una reimaginación, ya que mucho de lo que nos presenta no tiene nada que ver con la película. Los gráficos están más o menos, y si estabas acostumbrado a juegos como Soul Raider, Metal Gear, Crash Bandicoot de la Play 1, este juego no te va a llamar demasiado la atención. Se puede destacar que el juego es entretenido, pero se vuelve repetitivo. Igualmente lo más seguro es que en su tiempo entretuvo e hizo feliz a más de un pequeño vicio, y si comparamos con otros juegos de Navidad, el Grinch no está tan malo. A partir de acá agárrense de donde puedan, porque lo que van a ver a continuación va a ser que se replanteen acercarse de ahora en más a cualquier videojuego navideño. La saga Duke Nukem es conocida por su nivel de violencia, humor negro y bizarres, pero con Duke Nukem Nuclear Winter como que se fueron a la remierda. Este juego es una expansión para el juego Duke Nukem 3D, y fue lanzado el 30 de noviembre de 1997. La historia va más o menos así, Santa Claus fue capturado y le lavaron el cerebro por extraterrestre, los mismos que Duke Nukem derrotó la última vez, pero ahora están aliados con una nueva fuerza enemiga que se hace llamar Milicia Elfa Feminista. Les dije que se fueron a la mierda con su bizarres. Entonces Duke tiene que viajar al Polo Norte para detener a un trastornado Santa Claus y sus esbirros navideños. Como este juego es una expansión, Duke va a visitar lugares conocidos y otros nuevos, pero la mayoría de niveles están ambientados en la Navidad con adornos, juguetes, hombres de nieve que te quieren matar y elfos navideños con mucha mala onda. Y además enemigos ya conocidos como los cerdos policías, pero ahora con sombreros de Navidad. Como una curiosidad o easter egg, se puede ver en uno de los niveles a Mario Bros. jugando Mario Kart. Un poquito narcisista el Mario, ¿no? No lo sé, tú dime. Si te gustan los shooters en primera persona y te querés caer de risa un buen rato mientras masacrás a hordas de elfos navideños y demás criaturas bizarras, Duke Nukem Nuclear Winter es ideal para jugar con la familia esta Navidad. Sé que les vengo diciendo qué les iba a traer juegos que harían replantearse volver a jugar un juego navideño y hasta ahora estos juegos que pasaron fueron bastante zafables y jugables. Y se preguntarán, ¿dónde están los juegos malos de Navidad? Tranquilos mis pequeños vicios, porque... Aquí vienen los buenos, jóvenes. ¡Go! Y con lo bueno me refiero a lo más caca en juegos navideños. Pero antes de seguir te invito a que le des un click a la campanita hija de Koopa que cuenta la leyenda que avisa cada vez que publico un nuevo video. Le dejes un merecido like o dislike al mismo, te suscribas para que seas parte de la familia de Retrovicio y que dejes en comentarios tus saludos y deseos navideños como así también los videojuegos navideños que conoces. Ahora sí, terminando el protocolo youtubero, seguimos con los títulos más cacas de los videojuegos. Continuamos con Santa Claus Junior, un juego de plataformas desarrollado por Neon Software y publicado por HowWat Production Software. Existen dos versiones de este juego. La primera es para Game Boy Color del año 2001, que se publicó solo en Europa. Y en la misma Santa Claus fue capturado por una bruja que dispersó todos los juguetes y depende de un niño, un tal Nick, tratar de recoger todos los regalos para Santa y luego liberarlo de la bruja. Y la segunda versión es para Game Boy Advance del 2002, que tiene algunos pequeños cambios. Acá la bruja convirtió a todos los juguetes en malvados, entonces los niños se escaparon de sus juguetes y se escondieron por ahí. Entonces la misión de Santa Claus Junior es encontrar a estos niños y darle un juguete no malvado. Un argumento bastante siome y una historia bastante siome, pero bueno, no sirve para adentrarnos al juego. El juego es un plataforma bien básico, donde vas a enfrentarte a distintos enemigos navideños, ponele, como Yetis y Hombre de Nieve, que podés derrotar saltándoles en la cabeza o tirándoles bolas de nieve que a veces vas a encontrar como ítem. También vas a tener la ayuda de un hada que te va a recargar la energía representada con corazones mientras encontrás a los niños escondidos por ahí. Y se preguntarán dónde está lo feo de este juego. Bien, es en la presentación. Los dibujos de la presentación son horribles y deformes y me recuerdan a algunos cartoon de Nickelodeon. Pero esto no es así con el diseño del juego, que, obviando las presentaciones y los dibujos de la misma, el juego es disfrutable visualmente, pero tampoco esperen mucho de este juego de Navidad. Es basura. Alguien de los acá presentes en sus sanos juicios se animó a ver la saga de películas La Santa Cláusula. Aunque no lo crean, hay tres películas de esta basofia. Y ni de casualidad yo vi ni una de estas. Pero como siempre pasa que cuando una película es relativamente famosa, a algún productor que no tiene ideas sobre videojuegos se le ocurre financiar un juego y de ahí salen cosas como The Santa Claus 3. La venganza de la cláusula. Y se preguntarán, si esta es la tercera parte, ¿habrá otro juego sobre las películas anteriores? Mi respuesta es, no sé y tampoco voy a averiguarlo. Este juego salió para Game Boy Advance en octubre del 2006. Y como dije, está basado en la película del mismo año, La Santa Cláusula 3, con plot en el polo norte, donde Santa Claus debe evitar que Jack Frost cause grandes quilombos en Navidad. Cosa que no tiene nada que ver porque después nos presentan un juego plataformero bien genérico donde usamos a Santa Claus y a su alter ego Scott Calvin, que tienen que ir recolectando ítems mediante saltos inconexos hasta que encontramos su bastón de caramelo que hace que pases el nivel. El juego en sí es una mierda, así que continuemos con el que sigue. Hablando de juegos de mierda navideños, tenemos a We Wish You Merry Christmas, o simplemente les deseamos una feliz navidad. Se mataron con el título. Este se lanzó para la Wii en 2009 y el mismo es una recopilación de 13 minijuegos navideños. ¿Quién quisiera jugar estos juegos, no? Y además contiene secciones, como una donde escribís una carta para Papá Noel, una sección donde cocinas malvaviscos y una sección donde decorás un árbol de navidad. Todas secciones que no podés hacer en la vida real y que obviamente en el juego lo vas a disfrutar con toda la familia. ¡Eso es sarcasmo, maestro! ¡Obvio que lo es! Este juego es una basofia y miren que he visto muchas basofias, pero esto es la basofia de las basofias. Recomendable únicamente si querés hacer llorar a tus hijos. De lo contrario, recomiendo que nunca jamás jueguen este juego en navidad ni en ningún otro momento. Jon Favreau es conocido hoy por salvar a Star Wars con El Mandaloriano. ¡Qué buena serie! Pero mucho antes de esa serie intentó salvar la navidad con The Elf o El Duende, una película cómica interpretada por Will Farrell y aparentemente a otro productor no se le ocurrió mejor idea que hacer una versión videojuego de la película. Y bueno, así surgió The Elf de Videogame. El juego fue lanzado en noviembre del 2004 para Game Boy Advance. ¡Qué manera de tener videojuegos malos del Game Boy Advance! Es un juego de plataformas de desplazamiento lateral en su totalidad donde usamos a Woody, el protagonista. Hay 10 misiones basadas en los eventos de la película y de vez en cuando la vista cambia a una vista en tercera persona donde tenés que arrojar bolas de nieve a tus enemigos. También tiene 3 minijuegos en el menú de inicio y otros minijuegos dentro del juego. Si en una de esas viste la película, te recomiendo, nunca juegues el juego. ¡Es basura! Y así llegamos a la máxima expresión de la visarres si nos referimos a videojuegos de navidad. ¡Qué bajón para ese pibe que la madre le compró ese juego para navidad! El pibe todo contento abrió el regalo, notó que era un CD, primero vio la tapa y ya era fea. Algo le decía que no inserte el CD, pero igualmente lo hizo. Tal vez la curiosidad, qué sé yo. Y después de la mítica presentación del cedido de la Play... Vio esto. Santa Claus Save the Heard, o Santa Claus Salva la Tierra. Ese pibe no fue el mismo desde ese día. Primero hay que mencionar que este juego fue hecho con las nalgas. A partir de saber eso, entendemos a lo que nos enfrentamos. Santa Claus Save the Heard es un intento de juego de plataformas lanzado en 2002 para Game Boy Advance para sumar a su amplio catálogo de juegos malos y también para PlayStation 1. Y tengan en cuenta que para esa época ya había juegos muy avanzados gráficamente para la gris de Sony. Pero, por alguna razón que desconozco, este juego pasó por la inspección de calidad y se publicó igual. El mismo fue desarrollado por una compañía ultra turbia llamada Telegames, que se encargaba de lanzar juegos horribles para la Play 1 como Rascal Race, por nombrar alguno. Pero digamos que esta desarrolladora nunca decepcionó cuando se trataba de presentar juegos bien mugurosos y caca. En el territorio americano tuvimos la suerte de que este juego jamás llegó, ya que solo se lanzó exclusivamente para la región europea y los sortudos que tuvieron la dicha de cruzarse con este juego seguro lo hicieron de culo, porque nadie buscaría este juego. Considerado uno de los peores juegos de la historia y con razón, este juego es el mayor bodrio navideño que les podés regalar a alguien. Pero seguramente se preguntarán muy curiosos de qué trata. Empecemos por la historia, si es que a un argumento deforme y sin estructura le podemos decir historia. En fin, un día antes de Navidad, una bruja malvada hecha con las más avanzadas técnicas en 3D, teletransporta a San Nicolás a un mundo maligno para que no pueda entregar los regalos de los niños. ¿Por qué? Jamás lo sabré. Igualmente le podemos perdonar que su historia sea muy básica, ya que supuestamente el juego está pensado para niños y como muchos productores creen que los niños son idiotas, le hacen estas historias de mierda. Pero bueno, se la dejamos pasar, porque muchas veces lo que importa es la jugabilidad. Así que veamos qué tal está la jugabilidad, ¿no? Imaginate que existe un juego donde usas un ladrillo, pero por razones mágicas ese ladrillo puede moverse. Bueno, así sería la sensación de usar a este Santa Claus deforme, porque es súper lento, bros. Y el salto es otro tema. El man puede hacer saltos como si estuviera en gravedad cero, pero de pronto cae como un ladrillo. Y esto hace que cada salto que haga sea una cagada. Hay una ficha de colores que vamos a ir recolectando y estas van a ir llenando unos tubos que luego te van a dar distintas armas, como bolas de nieve y tomates. Hacen el mismo efecto, así que ni se preocupen. Estas armas serían secundarias, ya que la principal es su bolsa de regalos que revolea en un intento de atinar un golpe, ya que por alguna extraña razón, el hijo de copa de Papa Noel cada vez que da un golpe, da un paso para atrás, haciendo que su golpe principal sea otra mierda más. La historia y la jugabilidad son una mierda, pero quedan los gráficos. Y muchas veces nos atraen los juegos por sus gráficos. Pero como ya estuvieron viendo a lo largo de este suplicio, se darán cuenta que los gráficos son... ¿Cómo decirlo? ¿Habrá alguna palabra peor que horrible? Si la encuentran, pónganla en la caja de comentarios. Y esa palabra que encontraron para definir los gráficos, también tendrían que usarla para definir el sonido, que son una mezcla de ruidos molestos y ruidos indeseables, que directamente parece un troleo por parte de sus desarrolladores. El mayor troleo de Navidad que un juego haya logrado hasta la fecha. Tengan en cuenta que este juego se lanzó para una consola de 32-bit, y no comprendo cómo es que lograron publicarlo. Miren que cuesta ser que te publiquen tu juego, pero en este caso no sé cómo lograron pasar por los chequeos de calidad. Hay muchos que creen que los juegos de disparos multijugador, los GTA o los juegos de terror hacen que las personas realicen masacres en la vida real. Todos escuchamos alguna vez en los noticieros casos donde culpan a los videojuegos por casos de violencia extrema en la vida real. Pero creo que esos juegos mencionados no tienen nada que ver. El máximo responsable de los males del mundo es sin duda Santa Claus Save the Heart. Y si antes dije que el juego de Navidad de la Wii era una basofia, con este juego me quedo corto, y sin ninguna duda competiría por el título del peor juego de la historia junto con E.T. de Atari y Superman 64. Si odias a tus hijos y querés hacerlo llorar, este juego es súper recomendable. Ahora, si amas a tus hijos, nunca le permitas por su salud mental jugar este juego. Es basura. Bien, vicios. Estos fueron los juegos con temáticas navideñas basados en esta fiesta. ¿Qué pudimos encontrar? Si ustedes conocen más, me gustaría que los comenten en la caja de comentarios. Este video en particular me tardé en hacer 3 años. Siempre lo pospuse por una u otra cosa, y fue gracias a mi hermano Miguel App, quien me ayudó con la búsqueda de estos juegos, que hoy lo pude terminar y presentárselo. Espero que el video les haya gustado. Ahora sí, sin más que decirles, se despide PlayerJuan para Retrovicio, y recuerden que todo juego navideño del pasado marco el camino para que nunca más se hagan videojuegos con esta temática. Por otro lado, disfruten en familia, cuiden a sus mascotas a la hora de los cohetes, no comen mucho y no tomen de más, y si lo hacen calavera no chilla. Que tengan felices fiestas, y nos vemos en la próxima partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!